Yo Elijo Ser Feliz presenta Estamos en una cápsula más de Yo Elijo Ser Feliz. Mi nombre es Jorge y hoy estamos con... Kenia Mori. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Oye, pues yo súper contento de acompañarte aquí en el lanzamiento de la revista. Bésame mucho, pero mucho, Carmen. Pero mucho. Estamos muy felices y muy agradecidos por esto que se está haciendo realidad. Cuéntame, ¿cuál es tu colaboración aquí en la revista? Bueno, yo estoy escribiendo, voy a escribir mensualmente un artículo. Va a ser espiritual más que nada. Estoy enseñándoles a meditar, les estoy enseñando tips. Y además estoy como embajadora de la revista En Cancún. Cuéntame un poquito, ¿cómo comenzó tu camino espiritual? Bueno, mi camino espiritual empezó hace muchos, muchos años. Leí un libro de Paulo Coelho y eso me dejó así como cositas. Ajá. Y conforme fui viviendo y me fueron pasando cosas, ¿no? Pues cuando uno cae, como que te mueves, te sales de tu zona de confort y dices, ok, ¿y ahora qué sigue? Oye, ¿te diste cuenta que realmente el tema de la meditación te llevó a lugares que verdaderamente no sabías que los ibas a explorar, no me imagino? Ni idea tenía, ni idea. Entonces, eso está maravilloso. ¿Qué encontraste en la meditación? Bueno, la meditación para mí cambió mi vida. O sea, soy una persona, si medito en la mañana antes de empezar mi día, así no medito. Me ayuda en todo, me abre las puertas de todo, me hace sacar mi mejor y más elevado ser. Ajá. Eso hace la meditación por mí. Oye, cuéntame, ¿y cómo comenzaste también el tema de la yoga? Eh, Nam Yoga, bueno, un día me pregunté qué quería hacer de mi vida. Bueno, más bien me lo preguntó mi esposo y entonces dije, ¡ay, Dios! Ok, qué buena pregunta. Nosotros vamos a dar esto a las parejas. Nada más quieres ser mamá y yo, no, nada más quiero ser mamá, no, tengo muchos hijos. Entonces, me acordé que alguna vez alguien me invitó a una clase del Dr. Joseph Michael Levery, mi cuñada. Sí, sí. Y cuando llegué, me enamoré. No tenía ni idea. Acabé en medio de un salón con 3,000 personas. Ok. Cuando llegué, juzgué un poco y dije, ¿qué están haciendo estas personas aquí? Esto es como un rito, ¿qué es? ¿no? Porque pues cantan con mantras y hacen mudras y así. Y bueno, hoy en día soy maestra de Nam Yoga. ¿Qué más le puedes decir a nuestro público? Pues nada, que sean felices, que cada día den lo mejor de sí, que somos lo que ponemos atención, es lo que somos. Entonces, traten de no fijarse en las cosas malas, mejor fíjense en las buenas, pongan su atención en las cosas padres de la vida. Cuando tienen situaciones que nos mandan, que dices uno, ¡ay, qué está pasando, qué voy a hacer! No se preocupen, todo es perfecto por la gracia de Dios. Todas son bendiciones disfrazadas para sacarnos de nuestro día a día, del estar ahí dormidos. Entonces, no se preocupen por nada, disfruten la vida, vivanla día a día. Sean la mejor versión de ustedes mismos. Y si pueden meditar, el meditar de verdad cambia la vida. Y hay muchas maneras de meditar. ¿Dónde te pueden encontrar nuestro público de Yo Elijo Ser Feliz y también de la revista Bésame Mucho? Lo que uso más es el Instagram, ¿no? Ok, super. Ahí me pueden, es arrobalapkenia, lapkenia. Perfecto. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula de Yo Elijo Ser Feliz. Mi nombre es Jorge y nos vemos hasta la próxima. Yo Elijo Ser Feliz presento